Miles de estudiantes protestaron hoy en Nueva York para exigir a las autoridades un mayor control en la venta de armas. La protesta fue secundada en más de 2.500 centros educativos de Estados Unidos en conmemoración por el 19º aniversario de la matanza en la escuela Columbine en Colorado. La movilización estudiantil no solamente conmemoró a los muertos en Columbine y a las decenas de víctimas de masacres escolares, desde que en 1999 dos alumnos mataran a 12 compañeros y a un profesor en una acción que conmovió al país, sino también instaron a los jóvenes a registrarse para votar en las próximas elecciones y presionar así a los políticos. Con dispar respaldo por parte de las autoridades escolares, pero con la ayuda de 200 organizaciones nacionales y celebridades, miles de estudiantes dejaron sus clases a las 10 de la mañana, siempre en hora local, para participar de estas marchas y protestas. En algunos lugares, los estudiantes permanecieron en silencio durante 13 segundos en memoria de las víctimas de Columbine y luego realizaron una sentada durante 19 minutos, uno por cada año desde la masacre en Columbine. En otros enclaves del país, la sentada duró 17 minutos por el número de fallecidos en la última gran matanza ocurrida el 14 de febrero pasado en una escuela secundaria de Parkland en Florida.